Música 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 Parece que hace tiempo nadie camina por aquí Música 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 Aunque ustedes no lo crean, estamos en Bayamón Para que ustedes vean que Bayamón no es cemento nada más En Bayamón sí, hay campo Hay campo Y estamos por el camino hacia el Charco Prieto Charco Prieto Charco Prieto ¿verdad? O Pozo Prieto como le dicen también No lo digo ¿Por qué le dicen Charco Prieto? pues no sé puede ser que se aprieto ¿es charco aprieto o no aprieto? es que es medio oscurito para allá arriba bueno, pero cuando llegue lo va a ver como pueden ver hay muchos obstáculos debido a María hay que brincar mucho para allá donde quiera hay pano ¡Gracias! ya hubo pérdida, se cayó un celular al agua hemos mandado a los buzos a rescatar y creo que es exitoso señora, a ver, señá el cuerpo míralo ahí después de tres horas buscándolo ¿qué te dice? mi celular de la ida mira, 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 ya anda con nosotros Brian de Spotting prenda como va el camino está bueno, fuerte está bueno pero está bueno está fácil fácilito 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 ch 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 Yeah, vamos ch 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 ¡Gracias! 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 Yo estoy! Dame una foto ¡Gracias! Yo estoy embarazado ¡Pono! ¡Aquí! ¡Me sufre! ¡Mira se baja! ¡Oye! ¡Me sufre! ¡Pensiosa! Gracias por ver el video.